¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de Quinto Grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a aprender sobre la vida cotidiana durante el porfiriato. Como hemos visto, Porfirio Díaz impulsó la modernización del país bajo el lema Orden y Progreso. Esa modernización, como sabemos, no llegó a todos por igual, pues ciertas partes del territorio nacional no experimentaron las ventajas de los avances tecnológicos como la electricidad, el ferrocarril, el teléfono o incluso ciertas formas de diversión como el cine o la bicicleta. Así es, maestra. En clases anteriores aprendimos que durante el porfiriato las desigualdades sociales y económicas se hicieron más notorias, pues no todos tenían acceso a las mismas oportunidades y derechos. Y eso generó inconformidad por parte de varios sectores del país. A grandes rasgos, en el porfiriato podemos distinguir tres escenarios diferentes que nos muestran la desigualdad que imperaba en esa época. Por un lado, el desarrollo desigual entre el campo y la ciudad, que ya hemos visto a lo largo de varias clases. Por otro lado, las diferencias que existían al interior de las ciudades, dependiendo de la clase social a la que se perteneciera, era el tipo de distracciones y entretenimiento al que se tenía acceso. E incluso, también la forma de vestir dependía del estrato social. Maestra Ceci, ¿y cuál es el tercer escenario? Ah, la desigualdad de la vida en el campo. Que ahí nos muestra que, a pesar de que los trabajadores pertenecían a una hacienda y trabajaban para ella, no todos lo hacían bajo las mismas condiciones. Así que las desigualdades seguían existiendo. Y de eso va a tratar nuestra clase del día de hoy, la vida en las haciendas. Me parece perfecto. Hasta donde tengo entendido, las haciendas eran la unidad productiva más importante del campo mexicano. Y en ellas se cultivaba y se criaba ganado. Así es, Jenny. Las haciendas eran grandes extensiones de terreno con características muy particulares que dependían de la zona en donde se encontraban. Pero, de manera general, en las haciendas se cosechaban productos como caña de azúcar, tabaco, enequén, cereales y algodón. Y se elaboraban también bebidas como el mezcal y el pulque. A ver, déjame ver si entendí bien lo que acabas de contarnos. ¿No todas las haciendas eran iguales? No. Aunque parezca sorprendente, no todas las haciendas eran iguales. Y esto se explica por varios factores, pero uno de los más importantes está relacionado con la ubicación geográfica de cada hacienda. Es decir, las características de la hacienda, como su tamaño, por ejemplo, los artículos que producía y el tipo de trabajadores que empleaba, variaban dependiendo de dónde estuviera ubicada. Así, podemos clasificarlas en tres zonas geográficas. Del norte, del centro y del sur del país. ¿Te parece si estudiamos cada una por separado? Me parece una excelente idea. Ah, pero antes debo advertirte una cosa, Jenny. Qué sé, sí. Tendrás que recordar tus clases de geografía para comprender este tema. ¿De geografía? ¿Por qué geografía? Digo, me gusta geografía, pero no entiendo la relación que tiene geografía con historia. Uf, pues ambas disciplinas están íntimamente relacionadas. Pero a ver, vamos a dar un momento para que nuestras alumnas y alumnos que nos ven desde casa reflexionen un momento para identificar la relación entre la historia y la geografía. Aprovecha tú también para pensarlo un poco. ¿Listo? Pues, después de pensarlo un poco, creo que se podrían relacionar con geografía porque, entre otras cosas, se estudian las características del espacio en relación con la sociedad. Y para entender historia necesitamos conocer esas características y cómo influyeron en la etapa que estamos estudiando. Exacto. Como hemos dicho en otras ocasiones, para comprender los procesos históricos, el dónde importa tanto como el cuándo. Conocer cómo es que la geografía influye en el desarrollo de las sociedades nos puede ayudar a comprender y a explicar por qué pasaron ciertas cosas en un determinado lugar y de una determinada forma. Así, por ejemplo, la historia de un pueblo que se desarrolló en la costa del mar no será la misma que la de un pueblo que se desarrolló en las montañas. ¿Pensaron lo mismo ahí en casa? Platíquenlo con sus familias. Es una reflexión muy interesante. Pero regresando al tema de las haciendas, vamos a explicar primero las haciendas que se formalizaron en el norte del país. Así que para eso necesito que recuerden. Pues, si mi memoria no me falla, se trata de estados semiáridos y con grandes extensiones de terreno. Correcto. Y en este clima se dificultaba mucho la plantación de ciertos cultivos, pero como había grandes extensiones de terreno, no se podían desperdiciar. Entonces, ¿a qué creen que se dedicaban estas haciendas? Mmm, pues se me ocurre que se le dedicaba a la ganadería, porque en esas grandes extensiones de terreno había mucho espacio para que el ganado creciera y pastara libremente, ¿no, Ceci? Claro. Efectivamente. Las haciendas del norte se dedicaban principalmente a la ganadería y por lo mismo, sus requerimientos de recursos de mano de obra eran menores que en otras haciendas, porque los animales se criaban a campo abierto, de modo que solo unos cuantos vaqueros podían cuidar rebaños de gran tamaño. Maestra, ¿y en estas haciendas había explotación laboral también? Pues, no tanto. Y te voy a explicar por qué. Aunque la escasa mano de obra era una preocupación constante para los hacendados del norte, había una diferencia importante en relación con las otras haciendas del resto del país. ¿Te imaginas cuál? No, ni idea. Te puedo dar una pista. Tiene que ver con la geografía. Ay, ¿y con la geografía? Solo se me ocurre pensar en el país vecino, Estados Unidos, pero no creo que tenga relación con eso. Pues sí tiene, Jenny, y mucha. Como estas haciendas se encontraban en la frontera con los Estados Unidos, quienes cuidaban al ganado podían irse a trabajar al otro lado, ya fuera en la minería, en la industria o en la ampliación de la red ferroviaria. Y esa posibilidad para migrar y trabajar en Estados Unidos con relativa facilidad obligó a los terratenientes del norte a ofrecer mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Como en el norte los trabajadores tenían más opciones de dónde trabajar, entonces los hacendados se vieron obligados a tratarlos mejor y a darles mejores condiciones de trabajo para evitar que se fueran y se quedaran sin mano de obra, ¿verdad? Así es. Pero sigamos avanzando. Ahora hay que explicar las haciendas del centro del país. ¿Recuerdan cómo son las condiciones del terreno y del clima en esa zona? Déjame pensar. Para empezar, son estados mucho más fértiles. Son menos áridos, obviamente, y según recuerdo, también se trataba de estados más poblados que los del norte. Correcto. A diferencia del norte, en el centro del país no había tantos problemas de falta de mano de obra y los suelos fértiles permitían que hubiera una gran producción agrícola. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Pero, ¿cómo era la situación de los trabajadores? Uf, bueno, pues a los trabajadores de este tipo de haciendas se les llamaba peones. Ellos eran trabajadores que vivían permanentemente en las haciendas, tenían un sueldo y además recibían también una pequeña parcela de tierra en donde ellos podían cultivarla y tener animales. Aunque esta situación laboral puede sonar favorable, la verdad es que los peones en las haciendas del centro del país vivían una vida corta, llena de trabajos extenuantes y con muy poca o casi ninguna posibilidad para prosperar. O sea que su situación no era tan optimista como en el norte, pero era mejor que en otros lugares. Sí, el tipo de explotación que recibían los peones de las haciendas del centro eran menos severas que en las haciendas del sur. En la zona centro, por ejemplo, los hacendados podían reemplazar a los peones sin tanto problema porque había mucha mano de obra disponible. Aunque esto no siempre era necesario debido a que el sistema de préstamos y deudas de las haciendas obligaba a los peones a quedarse ahí trabajando durante años y frecuentemente durante toda su vida. Ah, bueno, pero suena que sus condiciones laborales no eran tan malas y que podían vivir relativamente bien. La situación de los peones era precaria. Vivían en condiciones a veces insalubres y la mayoría de ellos se vieron afectados por la expropiación de tierras. Es decir, los peones eran campesinos que se habían quedado sin tierras para cultivar y por ello tenían que recurrir a las grandes haciendas para sobrevivir. Ah, ya veo, maestra. Pero, ok, hay algo que me tiene todavía un poquito preocupada. ¿Cuál? Digo, ¿qué? Me acabas de decir que los peones de las haciendas del centro vivían en condiciones precarias, pero también dijiste que vivían mejor que en las haciendas del sur. ¿Es cierto? Porque si eso es verdad, creo que no quiero saber cómo vivían en las haciendas del sur. Te entiendo, Jenny, pero es necesario que conozcamos la historia de todas las haciendas, porque eso nos acerca a conocer nuestra propia historia como país y nos permite comprender cómo es que nuestra sociedad llegó a ser como es ahora. Entonces, pues, sigamos avanzando en nuestro recorrido. A ver, ¿recuerdan cómo son las condiciones del terreno en el sur del país? Pues, se trata de terrenos muy fértiles, propicios para la agricultura de exportación. ¡Exacto, Jenny! Y precisamente, como la demanda de productos tropicales aumentó considerablemente durante el porfiriato, se buscó aumentar su producción. El problema era que en el sur no había la suficiente mano de obra para satisfacer la enorme demanda del mercado internacional. ¿No había suficiente mano de obra como en el norte? Ciertamente, el sur no estaba densamente poblado como el centro, pero tampoco estaba tan deshabitado como el norte. El problema fue que no había suficiente mano de obra para que las haciendas lograran satisfacer la demanda del mercado internacional. Ante esta situación, se desarrolló una estrategia para esclavizar a indígenas, ex convictos y prisioneros de todo el país para obligarlos a trabajar en las haciendas. Así, la esclavización de todas estas personas resultó un gran negocio para los hacendados del sur, quienes de esta forma no tenían que pagar salarios a sus trabajadores y podían quedarse con todas las ganancias de su gran producción. Ay, maestro, solo con escuchar esclavizar, ya me imagino las condiciones laborales que enfrentaban los trabajadores de esas haciendas. Sí, claro, Jenny. Este sistema de explotación se ve impulsado por distintos factores, como por ejemplo, como ya dijimos, el aumento de la demanda mundial de productos tropicales y la existencia de campesinos desposeídos a consecuencia de la expropiación de tierra y la falta de industria. Pero el factor principal que explica este sistema de explotación tiene que ver con el beneficio que obtenían los propietarios y los inversionistas de estas haciendas. Entonces, en estas haciendas existía el maltrato y el trabajo excesivo, ¿verdad, maestra? Sí, efectivamente. Existen fuentes que nos dicen que los peones empezaban a trabajar antes de que saliera el sol y dejaban de trabajar después de la puesta del sol. Que vivían en condiciones miserables e incluso que los castigos físicos como los azotes y el aislamiento eran promovidos para mantener la disciplina y aumentar la productividad. Otros más morían por desnutrición. De esta forma, los peones y esclavos de las haciendas del sur fueron víctimas durante años de las peores condiciones laborales. Maestra, tengo una pregunta. ¿Cuál? Sé que en el porfiriato la producción de enequén aumentó debido a la industria y que el enequén es una planta que se cultiva desde la época prehispánica. Así es. El enequén fue tan importante durante el porfiriato que le llamaron el oro verde y primero fue cultivado por los mayas. Pero eso no fue una pregunta, Jenny. No, mi pregunta es, ¿el enequén fue cultivado en las haciendas? Sí, el enequén fue cultivado en las haciendas de Yucatán, donde los trabajadores, que eran principalmente indígenas mayas, también sufrieron maltratos y malas condiciones de trabajo. Con las reformas de 1856, los mayas perdieron sus tierras, que fueron adquiridas por grandes hacendados. Y para no quedarse sin su única forma de sustento, tuvieron que entrar a trabajar a estas haciendas en calidad de peones, pero en condiciones miserables de trabajo que eran equivalentes a la esclavitud. Además, el dinero que cobraban por su trabajo no alcanzaba para comprar en las tiendas de raya lo que necesitaban para vivir. Vaya, sí que había diferencias importantes entre las haciendas del norte, del centro y del sur del país. Recuerdo que ya habíamos hablado un poco sobre el tema de la tienda de raya, pero ¿podrías recordarnos un poco de qué se trataba? Claro que sí, Jenny, y esto es muy importante. Pero antes, veamos si nuestras alumnas y nuestros alumnos que nos ven desde casa lo recuerdan. ¿Se acuerdan de qué eran las tiendas de raya? Escriban su respuesta en su cuaderno y después la compararemos con la información de la clase. Ahora bien, era común que en las haciendas no se pagaran los salarios con dinero, sino con vales, que podían canjearse en las tiendas de raya por alimentos, por velas, por manta para ropa y por cobijas. Sin embargo, en estas tiendas el precio de los productos era más alto que el total de los vales, por lo que el trabajador siempre quedaba debiendo. De esta forma, las deudas se iban acumulando cada vez más. Incluso pasaban de padres a hijos y así sucesivamente. Si alguien intentaba escapar, la guardia rural lo devolvía a la hacienda en donde era castigado. Vaya, sí que la vida en las haciendas era muy difícil para todos. La vida en las haciendas tenía contrastes y aunque la mayoría de los trabajadores vivía en una situación precaria, existía un pequeño grupo que gozaba de una posición más alta en la jerarquía y que por lo tanto no enfrentaba los mismos problemas. Claro, el patrón o hacendado, que según recuerdo, no vivía en las haciendas, sino en las ciudades. El hacendado representaba a la más alta jerarquía de la hacienda, pero no me refiero a ellos, Jenny, sino a los trabajadores de confianza. Después del patrón, se encontraba el administrador y esa persona se encargaba precisamente de llevar los libros de contabilidad de la hacienda, de contratar y de pagarle al personal, de comprar los utensilios para las haciendas y de vender los productos de las mismas. Entonces, dentro de las haciendas había más personas aparte de los hacendados y los peones. Claro, la hacienda representaba un sistema social y económico complejo. De ahí las diferencias de trato, salario y vivienda que existían. Entonces, después del hacendado, iba el administrador y después los capataces. Estos estaban apoyados por la policía rural y ellos vigilaban el trabajo de los peones. La policía rural era la que atrapaba a los peones cuando se querían ir de las haciendas sin liquidar las deudas. Precisamente, correcto. Y después del capataz, estaban los trabajadores que recibían diferentes nombres dependiendo de la relación laboral que tuvieran con la hacienda. Por ejemplo, estaban los peones acasillados o trabajadores permanentes, los que vivían en la hacienda. Y supongo que estos peones eran los que intercambiaban en la tienda de raya y por eso no podían abandonar la hacienda. Exacto, Jenny. Pero también existían otros trabajadores, como por ejemplo los eventuales, los arrendatarios y los medieros. Entonces, la pirámide jerárquica de los trabajadores de una hacienda quedaría más o menos así. En la punta de la pirámide está el hacendado y su familia. Después, el administrador. Después el capataz. Y luego, en la base de la pirámide, los trabajadores, que podían ser peones acasillados o trabajadores permanentes, trabajadores eventuales, arrendatarios o medieros. Oye, maestra, tengo una duda. ¿Solo había adultos en las haciendas? Ah, no. En las haciendas había de todo. Había mujeres trabajadoras, había ancianos y también había niños. Niños, ¿qué les parece si vemos un video sobre la vida de las niñas y los niños en las haciendas? Perfecto. Les pedimos a todas las alumnas y los alumnos que nos ven desde casa que nos acompañen a ver esta entrevista para conocer más sobre la vida de los niños y las niñas en las haciendas. Corre video. Hola. Hoy les quiero platicar sobre una historia muy particular en la que participan niñas, niños y adolescentes. La vida en el campo mexicano, la vida en las haciendas, en los pueblos y en los ranchos. Para comenzar, hay que decir que las familias eran muy diferentes de ahora. Ahora las familias son pequeñas. Papá, mamá, uno o dos hijos. Pero en el pasado, uno podía tener muchos hermanos, seis, siete y hasta doce hermanos y hermanas por cada familia. Las niñas y los niños ocupaban un lugar muy importante en la sociedad. De cada cien habitantes, cuarenta eran niños de cero a quince años de edad. Era un país poblado de niños, de niñas y adolescentes. Esos niños y esas niñas no solamente crecían en el interior de sus familias, también ayudaban al mantenimiento, al sostenimiento de la casa. Al tiempo que crecían, aprendían y adquirían habilidades productivas. Maneras de hacer crecer la tierra, de cuidar a los animales, de transformar los alimentos en rica comida. Los niños, por ejemplo, aprendían a hacer pastorcitos o aprendían el cultivo de las plantas, a cosechar y a desgranar. Mientras que las niñas podían aprender desde muy pequeñas a elaborar tortillas. Porque antes, las tortillas no se compraban como hacemos ahora. El maíz se molía en el metate, un maíz cocido llamado nixtamal, que las niñas aprendían a moler en el metate para hacer sus tortillas. Las niñas también aprendían a coser, a bordar. Y déjame contarte que muchas veces esos conocimientos les servían para elaborar sus propios juegos y sus juguetes. Con un pedazo de trapo, las niñas podían fabricar sus muñecas. Con puntadas, les hacían los ojitos, la nariz, la boca y podían hacerles también el cabello. Los niños, por su parte, podían fabricar sus propios juguetes. Una resortera o un conjunto de huesos o piedritas eran suficientes para llevar a cabo el juego. La naturaleza y el campo era un enorme espacio donde los niños podían desarrollar sus actividades. Desde bajar fruta de los árboles, jugar con los animales, montar a los burros y las cabras, jugar a la resortera, a la cacería también. La escuela es la dedicación principal de niñas, niños y adolescentes en nuestros días. Pero en el pasado no siempre era así. En el tiempo en que te estoy platicando, hace más de 100 años, en la sociedad porfiriana y posteriormente en la Revolución Mexicana, la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Siete de cada diez personas eran analfabetas. Eso quiere decir que solamente tres de cada diez tenían un mínimo de educación. Ahora los niños se la viven en la escuela. En el pasado, uno o dos años eran suficientes para aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas. Después de eso, entraban de lleno en el trabajo productivo. Pero no pienses que nada más se la pasaban en la escuela y en la casa. También había otras diversiones. Diversiones en los pueblos, entretenimientos. Entretenimientos que hacían la comunidad del pueblo. Las niñas, los niños y los adolescentes pasaban su tiempo entre la familia, el juego, la escuela. Y todo esto vino a transformarse con la Revolución Mexicana. Hubo niñas y niños que se incorporaron o fueron incorporados en los cuerpos revolucionarios. Pero también familias enteras que padecieron los estragos de la Revolución. Hubo quien tomó las armas, pero también niñas que fueron escondidas en los pozos y en las milpas para que no se lo robaran los revolucionarios. ¡Qué historias, ¿verdad? Espero que estas ideas te resulten de interés para investigar y conocer más sobre la vida, la historia de los niños en el pasado. Hasta pronto. Como vimos en el video, los niños y las niñas desempeñaron un papel productivo importante, pues ayudaban al sustento de sus casas. Y posteriormente, durante la Revolución Mexicana, ellas y ellos tuvieron un papel activo en la lucha. A lo largo de la clase de hoy, aprendimos que las haciendas fueron el sustento productivo del campo mexicano. Y no solo eso, sino que representaban un sistema económico y social complejo del cual dependían muchas personas, desde los trabajadores hasta quienes vivían en las ciudades. También aprendimos que las características de las haciendas eran diferentes dependiendo del lugar donde se encontraban. Por ejemplo, en el norte del país, debido a que había más oportunidades laborales, los terratenientes brindaban mejores condiciones de trabajo. En el centro, al haber mayor mano de obra, las condiciones eran menos severas que en el sur. Y en el sur y sureste del país, las condiciones de vida en las haciendas eran tan duras porque su prosperidad dependía de la esclavitud. También recordamos qué eran las tiendas de raya y cómo era la jerarquía del trabajo al interior de este sistema. Revisa las respuestas sobre las tiendas de raya que anotaste en tu cuaderno y compárala con lo que ahora ya sabes. También puedes investigar cómo era la vida en las haciendas durante el porfiriato en la localidad donde vives. Platícalo con tu familia, pregunta. Y muchas gracias por acompañarnos. Maestra Ceci, también muchas gracias a ti por acompañarnos en esta clase. Gracias, Jenny. Y nos vemos en la que sigue. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Cómo eran las haciendas en el porfiriato? de Historia, quinto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos, un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en nuestro coche, en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, y ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen, bien. 10 segundos más, respira, exhala, respira, exhala, bien. Mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado. Tres segundos más. Descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión, bien. Una más. Alto. Descansamos, respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente, los brazos enfrente y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto. Y entender cómo funcionaba nuestra tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.